¡Suscríbete al canal! Que he terminado de jugarla porque llevaba toda la noche encontrándome este tipo de gente Gente rata, gente asquerosa, gente que no se mueve Que vamos hasta el final del vídeo, por favor, os lo pido Y vais a ver al mayor hijo de la grandísima de Fortnite Porque el tío no tiene otro nombre, el tío no tiene otro nombre Y había acabado hasta las narices de encontrarme a gente así Y gente que yo llevaba kills así, más o menos, 11, 10 Que yo estaba buscando una partida para subirla entera a los 20 minutos Y llegaba al final y me encontraba tíos así como este Que se plantaban en un sitio y no se movían toda la partida Era asqueroso Como, bueno, a este no he dicho nada Pero ese tío que ahora mismo le falló el francazo Desde que habíamos caído Estaba arriba sin moverse toda la santa partida No se había movido de ahí Y la partida llevaba como 3 o 4 minutos, eh Acojonante Yo esta noche he visto unas cosas He visto unos tíos Perdonad si no os gustan los vídeos que subo Con transacciones muy rápidas De kill, transacción, kill, transacción Porque lo que busco es un vídeo rápido Que me escuchéis a mí, mi opinión Porque es de vergüenza Es asqueroso que la gente juega así Yo estoy muy quemado No solo porque el juego va muy mal Porque el juego va mal Desde que ha metido el supuesto parche Ya lo dije El supuesto parche para nerfear la P90 El juego va horrible El juego da risa como va Es la gente que te encuentra O sea, la gente tan sumamente asquerosa Que te encuentra La gente campera La gente que es que no se mueve No sé cómo se pueden divertir Todas las santa partidas debajo de escaleras Construyéndose una torre Y plantándose arriba quieto Simplemente asomándose Que si el tío está quieto Disparo, que si no No disparo, que lo mato Yo no lo entiendo, tío Son ratas asquerosas Este vídeo es un poco para llorar Para desahogarme Que me quiera escuchar bien Que no, que cierre el vídeo Pero quien me quiera escuchar Que se quede hasta el final Y que flipe con el tío Yo quiero saber si os encontréis Vosotros gente así Y lo peor Si os encontréis gente así Y os matan Y peor aún Si os encontréis gente así Os matan Y os joden partidas buenas Como esta Que yo considero que esta partida Hubiese sido bastante buena Ya os digo Estaba buscando una partidita buena Entera para subir No sé cuántos quedan al final Quedaban 5 o 6 tíos Posiblemente Cuando me mata el tío Y llevaba 11 kills Así que podía haber acabado Con 13 o 14 kills Bastante fácil Pero bueno Este clip por ejemplo aquí Este lo he dejado Un poco más largo De lo normal Porque aquí Estaba peleando yo Con un tío Por las alturas Me quedé sin materiales Y bajé para abajo Yo al tío Le había bajado dos veces Dos veces la vida Dos veces Y yo sabía que el tío No tenía curas Y yo tenía curas Porque el tío A mí no me había bajado Me había bajado una vez Que era la que bajó Y aquí simplemente Fui más inteligente que él Él tenía la altura Pero yo simplemente Esperé Me curé Y como yo sabía que el tío No tenía curas Al lobby campeón Por campero Por rata Pero bueno Vosotros no sabéis La impotencia Que tenga ahora mismo La rabia Que tenga ahora mismo De este tipo de gente Que solo sabe Joder juegos Juego que van a multiplayer Juego que se cargan Juego que hace Que la gente amargue Que no sé Si la gente Paga 60 Bueno Paga En este juego No han pagado una mierda Pero bueno La gente Su juego puede jugar Como le dé la gana Pero yo la manera de jugar Que tiene El tío que me va a matar Yo no la comprendo Yo no entiendo Cómo se puede divertir Pero bueno Se va a acercar ya el momento Simplemente quedaos hasta el final Y vais a flipar Como el tío Es una rata Es que el tío No hace ni siquiera El amago de moverse Tiene tíos por un lado Tíos por otro Y el tío no se mueve Sigue quieto En la misma puta esquina Y bueno Me callo ya Os dejo con lo que queda de vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Darle like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Adiós Porque obviamente La vida que tengo Que son 100 Como si no puedes hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que campero de mierda Tío 11 kills Que me ha jodido 11 kills Y ale La 14 La 12 Bordo Como juega Por favor Que lo maten Mira como juega La gente Mira como juega La gente 11 kills 2000 y pico de daño Y te viene Un tío Que no ha hecho nada En toda la partida Ha rateado Debajo de todas Las escaleras Que pilla Ya está Tío Te jode Un kill Que asco De persona Que asco De persona Tío Por favor Como se puede divertir Jugando así Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo Tío No lo entiendo No lo entiendo Es que me voy a quedar A verlo Y lo vais a ver todos A ver que hace Por favor Que lo maten Por favor Que lo maten Porque de verdad Es asqueroso Es una vergüenza Tío Que juega la gente Así Es una vergüenza Que la gente Juega así Se va a comer La trampa El otro Mira campeón Ahora que Que te deja mover Como se te cierra La zona Tienes un minuto Que asco El turco este De mierda No tiene adelante A la derecha Es que no se muerde Es que No se muerde No se muerde Joder La grandísima puta Sus muertos Es que de pavo A chuparla Maricón No se muerde Cantar No se muerde La SurdTech